Bueno, pues yo soy Dani y mi juego se llama Pelando la Serpiente. Consiste en una carrera por equipo donde comenzaremos allí, a la altura de la línea que une las losas que comienza la portería de balonmano, se irá hasta la pica, se rodeará y se vuelve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Os voy a hacer una demostración porque si no es difícil enterarse. Venid a un poco de rato, a acercaros. Tenemos que coger una cuerda por persona, coger una cuerda y nos la traemos en la cintura. Si es muy larga, pues la dobla ahí por la unidad. ¿Vale? Y dejadla ligeramente suelta porque van a tirar de ella para que no apretes en el estómago. ¿Tiene que volverlo por atrás o...? No, dejo. La idea es, desde esa línea, todos agarrando la cuerda del compañero de delante, iremos corriendo agarrados hasta llegar a la línea del campo, ¿no? Entonces nosotros iríamos corriendo, empezaba a correr aquí un poco y ya está. Si superamos la línea de mitad de campo, que es esta de aquí blanca, el último, en cuanto haya pasado, se tumba. Y el resto tiene que ir abriendo las piernas, pasando por encima. Ahora, David, tú te tumbarías. Baja, baja, baja. Ahora el siguiente, Ismael, te tumbarías. Hasta que se tumbe el último. Ahora, te tumbas. Túmate, túmate. Y cuando te tumbes, te levantas y volvemos otra vez hacia delante. ¿Cómo? En primero. Cuando te tumbes, te levantas sin soltarse. No hay que soltarse de la cuerda del compañero. Esto deberíais hacerlo a máxima velocidad porque es una carrera por equipo. Entonces, se comenzaría allí. Cuando se llega a la línea de medio campo, nos tumbamos todos. Cuando se acuesta el primero, se levanta, se da la vuelta. Y cuando se llega a mitad de campo, se vuelve a hacer de nuevo. Al principio, yo creo que da tiempo a tres rondas. Si da tiempo a una cuarta, pues la hacemos. Cada una con variantes distintas. Y el equipo que más puntos consiga, gana. Os voy a dividir ahora en tres equipos. Y le ponéis un nombre a un equipo y os ponéis una cuarta a cada uno. Espera, que la pierda, que la pierda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres. Uno, dos, 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 tres. ¿Vale? Y uno, dos, tres. Bien. Bien. ¡Bravo! Coge una cuerda cada uno. Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. 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 Tenin. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hazlo otra vez! ¡Pero que se paren aquí! ¡Que lo estaban haciendo perfecto, pero no lo he podido grabar! ¡Venga! Ahora, lo que voy a hacer es de espalda. ¡Venga! 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 ¡Pero que lo hagan rápido! ¡Y que no se suelten! ¡Una ronda más! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Ya os podéis quitar las cuerdas, dejarlas, ahora se recogeis. Las cuerdas las ponéis ahí, en el cesto. Bueno, pues este era mi juego, espero que os haya gustado y de una sorprendente paliza ha ganado el equipo 1, las 3 Ramblas.